de una alegría inmensa bueno 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 preguntarle a mi papá acerca de de cuando él empezó a tocar acordeón tengo una historia de él que él empezó a tocar acordeón y no le daba para darle la nota y como él era machetero tenía un machete en la cintura y de la rabia pues como no podía sacarle melodía dañó el acordeón cuéntenme esa anécdota por qué o qué fue lo que le pasó cuéntenos a ver bueno lo que pasó es lo siguiente ya en mi compañía ya yo tocaba mi nota claro la tocaba aquí adelante pero para coordinar con los brazos no lo sabía entonces un señor que era el trato y me enseñó un muchacho de abajo claro ya lo voy a hacer y se dio un estilo de abajo así así me aprendí el bajo pero cuando llegó el señor Marulanda fue del Chauta Marulanda era un tipo del valle que se decía en el Vallenato y ya llegó es un estilo de abajo diferente que era este esto me pareció más bonito eso me lo aprendí me lo aprendí me te te Gracias.